Él es Reyes, su mujer de fantasía, hace la alusión que en cuñado el deporte ha tenido el poder de humir a la comunidad y por ello el traje está realizado con material biodegradable basado en la reutilización de plástico, característica de la tela que conforma este vestuario sin dejar de lado las tres R's de recicla, reusa y reutiliza. Es el resultado de un trabajo colaborativo, así como en el deporte cada uno contribuye con las mejores habilidades y las potencias para alcanzar la victoria. Las banderas pintadas de verde y blanco representan los colores de Pueyaro. Las fotografías nos recuerdan los años de trayectoria que ha tenido el deporte cuyareño. El balón y el trofeo personifican el esfuerzo para obtener grandes resultados con dedicación, compromiso y amor por la parroquia. El verde representa aquel hogar que ha sido testigo de alegrías, de tristezas y grandes lecciones de vida. La corona de fútbol representa a uno de los más importantes deportes que tiene la parroquia. La camiseta simboliza la selección de hombres y mujeres que participan por dejar muy en alto el nombre de la camiseta. El corazón verde es el amor, el sentimiento de pertenencia y la orgullo de cada competencia. Hoy contamos con 24 equipos participantes, con jugadores de alto nivel y grandes habilidades. Finalmente, el escudo de la gloriosa Liga Deportiva Parroquial de Pueyaro, que ha trabajado por más de 45 años. Liderada por grandes referentes del deporte, quienes promueven e incentivan el juego y la diversión. La participación es la participación en el traje de fantasía de Marina de Los Ángeles Reyes. La participación es la participación de las clases de la academia de area y las Ktschka y la diversión de las clases de las creencias de la ruralidad ¡epith dos Socialmente y las que participaron en tantas certainlyativas! ¡ Parents, arras y en tantos departments! ¡Arras y en tantos departments! ¡Arras y en tantos departments! ¡Arras y en tantos departments! Pie arenas y en tantos departments!